¿Qué clase de amor quieres para ti? Claro que tengo idea, mami. ¿Qué más puede ir para un examen de matemática? No son números. Números. Números, números. Hombre, pero esto es burda de fácil, mi amor. Mira que yo saqué mis 17 y todo. Bueno, los dejo estudiando. Mira, mi vida, vamos a empezar desde el principio. ¿Tú sabes despejar una X? No sé, ni me interesa. Manu, yo no quiero tus clases, no, las quiero. Porque si no, a la X que voy a despejar es a ti. Pero mi princesita, vale, no te pongas así. Mira, yo lo único que quiero es ayudarte. Mira, yo te ayudo a estudiar la materia, si tu mamá baja a la guardia, mira, porque ya lo que falta es uno o dos, hermano, aquí. No me importa, porque yo no quiero ni un papá ni un profesor. Yo quiero un novio, un novio, un novio, un novio. N-O-B-I-O, novio. ¿Tú me captas? Diego, ¿estás bien? Por favor, Estefano, no. Mi Pili, ¿qué te pasó? ¿Qué le hiciste a tu guitarra? La pregunta aquí es qué le hice a mi vida. Fuiste para Valencia. Ah, Diego. Diego. No puedo creer. Nunca te he visto a ti botar una lágrima por nadie. Y a ella la amas tanto que estás llorando. Sí, la amo, Estefano. No estoy llorando. Estoy muriendo. Tú no te vas a morir, Diego, porque tú eres demasiado. Mira, mi Pili. Mírame, mírame. Ella no te merece. Ella planeó esto muy bien. Mi Pili. Ella hizo que nosotros dos termináramos. Te enamoró para después humillarte. Y todo esto lo hizo con Alan. Diego. Alejandra y Alan tienen sus cosas desde hace rato. Estefano, yo no quiero escuchar más nada. El único que quiero es encerrarme una semana, Chami, escuchar silencio. No, mi Pili, por favor. Vete, Estefano. Pili. Déjame curarte. Deja que mi amor por ti te haga olvidar esa nerda. Y tú sabes que yo tengo talento para eso. No, Estefano. Vete, por favor, y... Cierra la puerta al salir. ¡Chama, la vida es un asco! Si quieres que te lo niegue y te dé esperanza, lo siento, Carla. Viste el lugar menos indicado. Es así, la vida es un asco. Chama, yo hice todo lo posible por conquistar a Sebastián. ¿Y tú sabes qué piensa de mí? Que soy un mariquín sípido y que la nerda de decir es tiene sabrosura con un tamboreo y tal. Y con un caramelo tropical y yo no sé qué cosas dijo. Tú puedes creerlo. A la que no puedo creer es a ti. Carla, ¿no estabas hasta hace poco detrás de Félix? Eso fue hace dos días, Andreina. Actuadízate. Dos largos días. Además, todo el mundo sabe que yo me muero por Sebastián. Y a él le gusta a ella. ¿Tú me puedes explicar? No puedo. Es que no hay explicación posible. ¡Es injusto! Yo me tengo que calar todas las humillaciones de Steffi. Que ella pase coleto conmigo. Todo para tener el privilegio de su amistad. Para poder empatarme con un popular. ¿Y qué pasa? La nerda te lo tumba. ¡La nerda me lo tumba! ¿Qué significa esto? Sammy. ¿Qué significa esto, Romy? Sammy. Eso no responde la pregunta formulada, Romina. Ay, mira. Él es Reni, actor. El protagonista de la película. ¿Él es tu novio? Sí, él es Sammy. Mira, Reni aquí me estaba ayudando a ensayar una escena y además me está ayudando a conseguir el personaje más rápido. Sí, vale. Solo eso. Está bien, mira. ¿Y a ti te gusta comer bachacos? No. Ay, si en una escena te ponen bachacos, ¿tú te los comerías? Ay, ¿a qué viene la pregunta? No, nada. Yo que ahora ando en investigaciones sobre métodos actorales. Mira, lo mío es vivirlo como si fuera realidad. Así, natural. Mira, yo voy a acompañar a Reni que él ya se iba y ya vuelvo. ¿Ok? Despide. Vivir la escena como la realidad. Esta peliculita no me cuadra porque estos ensayos no me gustan nada. Sáme, lo que estoy es obstinadísima. Me siento presa, ahogada, asfixiada, horrible, horrible. No solamente mi mamá de lámpara, no. No solamente es eso. Sino Manu también de profesor, chama. Esa no era la idea. No. Pero te dejan verlo todos los días. No sé. ¿Eso no era lo que tú querías? Sí, a mí me encanta verlo. O sea, me fascina todo eso. Pero yo quiero hacer cosas de novio, ¿sabes? No esas cosas que me las toque calar en el salón de clase. Chama, tú lo que necesitas, no sé, es una escapada a la playita. Y yo tengo el plan perfecto para ti. ¿Y más o menos qué es lo que estás planeando? Bueno, unas amigas y yo quedamos con Jovan de ir a la playa. Bueno, es para quedarnos en casa de una de las chamas que nos va a prestar el apartamento. Pero no sé, ¿qué dices? Te anotas. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero antes tengo que hablar con Manu. Claro, Chama, llévatelo. Y así aprovechas de no estar con tu mamá de farol y bueno, te luces con nuestras amigas postrando de punta a punta los chocolaticos de tu novio. No, ya va. Tú no has entendido la parte. Yo tengo que hablar con Manu para que se quede en Caracas. Sí, porque si mi mamá se entera que Manu va para allá, Chama, no me dejas salir ni al ascensor. Pero di algo, Diego. Desahógate. O por lo menos comete unos chicharrones y un par de perros que con el estómago lleno el despecho disminuye. No vale, qué va, pana. Si yo como vomito, eso es lo que me provoca. Vomitar todo lo que viví con Alejandro. Es que como dice el dicho, líbrame de las mosquitas muertas y a las chicas lindas me encargo yo. ¿Quién iba a pensarlo, no? La fea de la nerda con Alan en un hotelito. ¿Y ahora qué piensas hacer, Diego? Bueno, además de echarte a morir. Morirme otra vez. Pero tranquilo, Diego, eso pasa. Mira, chamo, un día uno se levanta y dice, hasta aquí sufro por esa jeba. Que te lo digo yo. ¿Cuándo vas a hacer tú eso, brother? Bueno, espero que ya, brother. Chamo, Alejandro me destrozó. Me traicionó con mi peor enemigo. Mira, eso yo nunca se lo voy a perdonar. Nunca. Mira, Félix, vengo a estar encerrada en un salón por culpa de Carla. Y aunque eso no te incumbe, eso me tiene bien molesta. Así que no me voy a calar caras en alguien. Félix Rodríguez. Primero, yo te quiero. Y segundo, tanto te quiero que Sebastián me anda absolutamente doyado por mí y yo no le paro. Ajá. ¿Y tercero qué? Porque tú eres una mitómana. Bueno, no tanto. Es verdad que yo siempre exagero en las cosas, pero esta vez es cierto. Mira, y tengo mensajes y llamadas telefónicas que lo comprueben. ¿Qué es lo que pasa? Que él me quiere a mí, pero yo no lo quiero a él porque te quiero a ti. Y bueno, si tú decides que no me quieres más, aunque yo no lo quiera, me voy y voy a intentarlo con él. Bueno, chico, mira, te estoy aburriendo. Que si no te pones las pilas, yo me empato con él. Mira, chico, mira, tú no me vas a besar. ¿Y sabes por qué? Porque yo vine a robarte el beso para ti. Y te imaginas lo que siento por ti. Ay, mi bella morena, te quiero para mí. Ay, amor es imposible. Ay, amor es imposible. Ay,